Tuve un amor platónico y le escribí una canción. Se llama Platónica y está en mi disco. Una chica que me volvía loca. Esa canción se la escribí a un amor platónico. Entendí que el amor es universal, que el amor es libre y que también me podía enamorar de una chica. Dana Paola enamorada de Esther Espósito. Así fue como la cantante confesó su amor a la bella actriz española. También hay una canción que se llama Platónica y se la escribió a una chica de la cual me enamoré en España. Quédate que te cuento todo lo que hay detrás. De Dana Paola se han dicho muchas cosas en los últimos días. Y es que la cantante ha estado envuelta en varias polémicas que la han puesto en el foco de la farándula. No, no Dana Paola. Dana. Esta vez, Dana, como quiere ser llamada ahora, confesó que estaba enamorada de una de sus compañeras. Tanto así que le compuso una canción. Y sí, tú lo pensaste, yo lo pensé, todos lo pensamos. Esta chica es sin duda Esther Espósito y te muestro todas las pruebas. Una chica que me volvía loca, güey. No sabía cómo expresar porque aparte era un sentimiento nuevo. Dana Paola está en una transición notoria en su carrera musical. No obstante, este cambio le ha traído algunas controversias. México o España. España. Sugar Mommy o Sugar Daddy. Sugar Mommy. Inicialmente su nombre pasó de ser Dana Paola a simplemente ser Dana. Quiero dejar de estar en un molde de teenager que ya no puedo más. Y quería empezar a descubrir quién era esa Dana. No, no Dana Paola. Dana. Esto, según sus palabras, para desligarse de cierta manera de ese concepto de niña con el que aún se le ve. Ya que inició su carrera a muy temprana edad. Posteriormente quiso arrebatar el nombre de usuario, Dana, de la red social X a su dueña. Y la lluvia de críticas fue notoria. No, no Dana Paola. Dana. Además, como si fuese poco, dijo que se sentía más española que mexicana. La vibra que tiene Madrid es única y la amo con todos. México o España. España. México o España. España. A un amor platónico. Entendí que el amor es universal, que el amor es libre y que también me podía enamorar de una chica. Y le escribí esta canción porque nunca se lo dije y donde quiera que esté y que escuche esta canción es para ti. Por último, la confesión que dejó a todos sorprendidos y es que Dana confesó que en su paso por España se enamoró perdidamente de una de sus amigas. Canción que se llama Platónica que se la escribió a una chica de la cual me enamoré de España. Así es, esto nos da una pista de por qué a Dana le gusta más España que México. Que a veces dentro de los besos, como entre broma y broma, la verdad se asoma bien, se dice, ¿no? Y es que resulta que su canción Platónica, que hace parte de su nuevo álbum, va dedicada a esa mujer. Así lo ha confesado la cantante en varias entrevistas y en sus presentaciones. En donde expone que se enamoró perdidamente de esta chica, pero nunca se lo dijo. Me enamoré. ¿Y no le dijiste? Nunca. O sea, fue un amor platónico, por eso Platónica. De inmediato todos se preguntaron quién es la chica de la cual se enamoró Dana Paola. Y bueno, esta es nada más y nada menos que Esther Espósito. Estas imágenes toman mucho sentido, porque detrás estaba una Dana enamorada de su compañera. Besos, abrazos y cruce de miradas de alguien perdidamente enamorado pasaban desapercibido en su momento. Pero no, no eran más que las pruebas de que Dana Paola se sentía atraída por la bella actriz. No sabía cómo expresar, porque aparte era un sentimiento nuevo, era algo como que yo decía, ¿qué está pasando? Nunca pude encontrar las palabras o la valentía de decírselo y le escribí una canción. Así las cosas, si tenías dudas de quién era la chica que inspiró a Dana a componer esta canción, ahora ya lo sabes todo. Así que cuéntanos, ¿qué opinas? Déjanos saber tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios. Recuerda, siempre te leemos. Una chica, chica que me volvía loca, güey. No sabía cómo expresar. No sabía, chica que me volvía loca, 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 ch